François Hollande ejerce su deber electoral. El candidato socialista votó este domingo por la mañana en una escuela en la ciudad de Toul, en el centro de Francia. Hollande dijo que esta elección es un momento importante en la historia del país. Él podría llegar a convertirse en el primer presidente de izquierda en ganar en 31 años. En total, más de 44 millones de electores están convocados a las urnas en la primera vuelta de la elección presidencial francesa. Se espera que haya una segunda vuelta el próximo 6 de mayo. Un duelo final que enfrentaría a los dos candidatos más votados.